Tombstone, en Arizona, es un lugar cargado de historia. Aquí se produjo el tiroteo más famoso del oeste en 1881 y hoy es un importante destino turístico. Pero a pocos kilómetros del pueblo, la frontera del desierto no ha cambiado mucho desde entonces. Sigue siendo territorio de forajidos y bandidos y los inmigrantes, una vez en Estados Unidos, se enfrentan también a esos peligros. Los miembros de esta milicia armada ocultan su cara porque temen a los cárteles de la droga, sus principales enemigos en la línea fronteriza. Con la policía de fronteras se llevan bien. Las milicias de Arizona cooperan con la policía y las autoridades permiten sus actividades en la frontera. Sin embargo, recientemente, un intento para integrarlos en las fuerzas de seguridad ha fracasado en el Congreso. Y aunque no han sido legalizados, los grupos de vigilantes rastrean las pistas que dejan los migrantes y los coyotes en el desierto, como estas mochilas abandonadas. Niegan las acusaciones de haber disparado o retenido a inmigrantes. Lo que hacemos cuando nos los encontramos es anotar la dirección en la que van y pasar esa información a la patrulla fronteriza. No somos policía, pero estamos para controlar el flujo de tráfico ilegal. Al sheriff Tony Estrada no le gustan las milicias armadas. Cree que solo generan problemas. Esta gente no está preparada para esto, no conoce el terreno y también no conoce los carteles, porque los carteles son personas muy peligrosas, muy violentas. Pero las milicias han tenido un papel muy importante a la hora de condicionar el debate político contra la inmigración en un estado de mayoría conservadora.